Saludos amigos si les gusta la temática de este canal pero quieres ver más contenido en mi canal secundario llamado Super Misterios tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio. Así que por favor ve y suscríbete a Super Misterios estoy seguro de que te encantará recuerda que suscribirse es totalmente gratis te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios gracias ahora si comenzamos con el video. El asteroide 101955 o mejor conocido como Ben según dicen los científicos que se estrellará dentro de 100 años y que cuando impacte dejará una destrucción ya que por lo menos será capaz de acabar con un continente entero. Eso si no será capaz de acabar con toda la tierra porque no es lo suficientemente grande y poderoso para hacerlo. Sin embargo los científicos nos están ocultando una información muy importante por eso yo le deseo a los científicos lo peor del mundo de mi parte ojalá que los entierren vivos o les pase algo espantoso. Y esto es justamente porque el asteroide B no se va a estrellar en los próximos 100 años sino que se va a estrellar muy pronto en menos de 3 meses. Por eso los científicos son unos malditos porque a ellos gente muy poderosa les está pagando mucho dinero para que oculten esta información. Solo espero que Dios les haga cosas horribles para que dejen de engañar a la humanidad. El asteroide Benny va a impactar en 3 meses y se dice que podría destruir toda Europa y mientras tanto en lugares como México y Estados Unidos también habría consecuencias. Ya que el impacto de este meteorito provocaría temblores extremadamente potentes que podrían dejar en las ruinas a varias ciudades de México y Estados Unidos. Siendo así el escenario perfecto para proponer un nuevo orden mundial donde estaremos destinados a perder la libertad. El asteroide Bennu viene a la tierra y el mundo no lo sabe. Ellos están distraídos pero cuando menos lo esperen una tragedia le quitará a la humanidad lo poco que tiene. El asteroide Bennu viene para comenzar una nueva era y terminar con otra.